¿Has escuchado hablar de SAP? Seguro que sí, y seguro que también quieres saber qué es y para qué sirve. Toma asiento, aquí te lo voy a explicar. SAP es un ERP creado por alemanes. En inglés, Enterprise Resource Planning, se traduce al español como Planificación de Recursos Empresariales. Entonces, SAP es un sistema que ayuda a las empresas con la gestión de sus procesos, y como SAP es muy ordenado, cada uno de estos procesos y actividades los dividió en módulos. Algunos de estos son SD, se encarga de la venta y distribución, esto es todo lo que tenga que ver con pedidos de clientes, seguimiento de pedidos, facturación y envío. FI, en este módulo se gestiona la contabilidad financiera, que se compone de activos fijos, configuración de cuentas de mayor, cuentas por pagar, estados financieros y tesorería. MM, gestión de materiales, abarca inventario, valoración de materiales, pedidos de proveedores, compras y planificación basada en consumo. PP, planificación de producción, aquí se gestiona todo lo relacionado con la planificación de horarios, órdenes de producción y confirmación, coordinación de recursos, control de planta, etc. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede gestionar con SAP. Cuenta con muchos otros módulos, además, por si esto fuera poco, SAP cuenta con una amplia gama de reporteo en los cuales puedes visualizar y monitorear todo lo anterior. SAP también cuenta con diferentes versiones para adaptarse a todo tipo de empresa, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Y por empresas pequeñas, se entiende que son empresas que facturan alrededor de un millón de dólares al año. Algunos de estos productos son SAP Business One, cumple con los requerimientos básicos de empresas pequeñas, gestiona y proporciona la información requerida en todo momento, además de que es fácil de usar y adaptar para dichas empresas. SAP Business by Design es para medianas y grandes empresas. Se adapta a la par con el crecimiento de la empresa y resulta más barato implementar módulos o funcionalidades que desarrollar aplicaciones y reportes por separado con algún departamento de TI. SAP S4HANA es el más reciente, también para medianas y grandes empresas. SAP S4HANA proporciona funciones basadas en las mejores prácticas de SAP. Es ideal cuando los requisitos de la empresa son muy específicos y tiene una infraestructura de TI muy madura. Todas estas versiones de ERP son soluciones de escritorio que se montan en servidores. SAP Fiori llegó para ofrecer una solución web. Ofrece las mismas funcionalidades que SAP S4HANA, pero todo en la nube. Como dato, las versiones antiguas de estos productos de SAP antes de HANA dependían de otro proveedor de base de datos, en su mayoría Oracle. Para eliminar esta dependencia, SAP tuvo la innovadora idea de ser su propio manejador de base de datos y no conformes con esto lo hicieron con el plus de reducir el tiempo de respuesta de las peticiones. De esta forma, consultas que se hacían, por ejemplo, en una hora, las redujo a un minuto aproximadamente. Cabe mencionar que las nuevas versiones de estos productos ya cuentan con la fortaleza de HANA. SAP permite adecuar la funcionalidad que ofrece de manera estándar para satisfacer las necesidades del cliente, pero si esto no llegará a satisfacerlas, SAP cuenta con su propio lenguaje de programación llamado ABAP. Esto permite al cliente definir la solución que necesita y su equipo de TI especializado en SAP y ABAP lo desarrollará. En conclusión, SAP es un ERP que ofrece soluciones muy completas para cada tipo de empresa y su giro, el cual se puede configurar y adaptar al cliente, además de permitir a los programadores especializados en ABAP desarrollar nuevas soluciones para la empresa. Espero que hayas disfrutado el video y sobre todo que hayas despejado tus dudas. Gracias.